Los pasajeros son destino a Buenos Aires, Tito, Santiago y Panamá. Y la del impotidor marcado, fechas verdes. Mira, ya vamos a aterrizar. ¡Qué magnífico aeropuerto han construido! Son cinco maletas grandes, una mesita de noche... Sí, sí, pero no es un antropoide, apenas un tití. ¡Fuera! ¡Objeto oscurantista! Tenemos muchísimos perros llevando maletas de Buenos Aires a Pehuajó. Es un método sencillo, pero sólido, de resultado más que probable. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. ¿Señor Crusoe? Eh, Crusoe. Crusoe, mucho gusto. Pase por aquí. Cosas que empiezan. ¿Acaso acaban como un juego? Quisiera, ante todo, precisar con la mayor exactitud posible el sentido y el alcance del tema. ¿Usted cree, señora, que es un nudo de la madera? Solamente te entretenía el punto. Y a mí se me iban las horas viéndote las manos como erizos plateados. Usted leyó mi libro, ¿verdad? En cada página había una referencia a la lógica impecable de los seres y de las cosas. ¿Qué es eso que fue? Que fuimos en un sueño. La vida está llena de hermosuras así.